Bueno, aquí tenemos la cucha montando en el fabuloso cable de Manizales. La cucha está más asustada que a mí con el fin COVID. Vamos saliendo de acá a esta hermosa ciudad de Manizales, señores. Ahí tenemos la cucha. ¡Ay, eso va a mí! ¡Tú, para que nos vayas en cabeza! ¡Tenemos aquí la hermosa ciudad de Manizales, señores, allá! ¡Estamos montando en el hermoso cable! ¡Ay, yo la cucha, señores! ¡Ciento, señor! ¡Estamos haciendo! ¡Ay, yo la cucha! ¡Te acusas vendí el tubo! ¡Ay, qué miedo con esto! ¡El niño estaba en esto! ¡Sí! ¡O el pavado! ¡Ay, qué miedo con esto! ¡Y tú, acá es cierto! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Mirá! ¡Mira! ¡Mira, ahí viene la cubierta! ¡Grábelo ahí, eh! ¡Ahí viene la cubierta del otro! ¡Oh! ¡No! ¡Mira! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ay, no, no, no! ¿Qué es eso? ¡La cucha no me ves cansada! ¡Ay, no! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué es eso! ¡Eso parece un día de calzado! ¡Ay, mire eso! ¡Ay, mire eso! ¡Ay, no! ¡Mire esto abajo! ¡No, no! ¡Eh, no ha mido eso bajando! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señora! ¡Venla cómo se siente usted aquí en el cable! ¡Mucho miedo, eh! ¡Es un camino libre! ¡Eso es un camino libre! ¡Oscuro este día! ¡Oscuro, oscuro este día! ¡Ay, je, je! ¡Ay, je, je! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Yo me llamo el halcón del despecho! ¡Y vamos aquí montando el cable! ¡Llamo a la cucha! ¡Qué más asustada que... ¡Ay, me va a caer! ¡Ay, entonces me caiga qué? ¿Entonces aprende o qué? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ya, cha, cha! ¡E, ja, ya! ¡Ah, ja, ja! ¡Ea! ¡Oye! ¡Ea! ¡Va a caer! ¡Ah, ja, ja, ja! Primera vez que la escuchamos ustedes! ¡Ja, ja, ja! Primera vez en mi vida, sí. Porque antes toda ocurre parecerlo había ahí del terminal, porque no había... ¿Eh? Todos los sitios están para hacer la sentirse. Sí, para volver aquí. Cuando estás en la iglesia, yo vi que ya no... ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Ya no toca parar, ¿sí? No, ya para y viene para bajar. ¿Para subirse más gente o qué? Sí, subirse más gente. Esa es como el tumor buleado. ¡Ay, sí! Sí... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Ay ya! ¿Cómo estás en el restaurante? ¡Ok, ya! ¡Ah, gracias! ¡Ah!